¿Qué planetas se ven desde la Tierra? ¿Cuáles planetas podemos ver desde la Tierra? ¿Podemos ver cinco planetas? Podemos ver cinco planetas. Son Mercurio Mercury Venus Venus Marte Mars Júpiter Júpiter Saturno y Saturn Pero... ¿Sabes cómo reconocerlos? Pero... ¿Sabes cómo reconocerlos? ¿Los siguientes consejos nos pueden ayudar? Estas características pueden ayudarte. Brillan más que las estrellas. No parpadean. En cambio, las estrellas parecen parpadear. No parpadean. No parpadean. Las estrellas parecen parpadear. Es un cambio aparente de brillo que se llama titileo. This is an obvious type of shining, which is called twinkling. Esto nos da una pista para diferenciar una estrella de un planeta. Esto nos ayuda a diferenciar entre una estrella y una planeta. Se observan como pequeños discos de luz a su alrededor. Puedes ver pequeños discos de luz alrededor de ellos. Las órbitas de los planetas se encuentran casi en el mismo plano. Por tanto, los planetas se observan formando una línea en el cielo y esta línea se llama eclíptica. El color puede ayudar a diferenciarlos. El color puede ayudarnos a diferenciarlos. Mercurio es pequeño y proyecta un color amarillo brillante. Se le puede observar al amanecer. Mercurio es pequeño y proyecta un color amarillo brillante 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 brill ser. It can be seen at dawn and dusk. Marte es de color rojizo. Obsérvalo por la parte baja del cielo y por la mañana muy temprano. Mars is red in color. You can see it under the skyline in the morning very early. Júpiter no brilla tanto como Venus. Jupiter doesn't shine as much as Venus. Pero irradia color blanco por la noche. But radiates a white color at night. Antes del amanecer es el mejor momento para poder verlo. Before dawn is the best moment to see it. Saturno se puede observar en el cielo matutino. Saturn can also be seen in the morning light. Aunque es más difícil de ver. Although it is more difficult to see. Adiós amigos. Goodbye friends. I hope you've enjoyed the video. Espero que os haya gustado el video. Y no olvidéis darle like y suscribiros. Samantha Nussi Gracias.